Fuiste mi adoración Fuiste mi fe, fuiste mi todo Hoy que te vas de mi, me quedo triste Pues ni modo Trataré de olvidar, que por tu amor Mucho he sufrido Hoy que te vas de mi, me quedo aquí Adolorido Deseo que seas feliz Y que tu amor Sea duradero Y si quieres volver Vuelve otra vez Que aquí te espero Tu sabes que mi amor Vas a tener Toda la vida Te deseo lo mejor De lo mejor Venta querida Al saber que te vas Y que jamás Vendrás conmigo Yo le pido a mi Dios Que de tu amor Me de tu olvido Y aunque sufriendo estoy Gracias te doy Que me quisiste Si tu amor se acabó En mi quedo Un alma triste Ahora que te vas Me quedo solo y triste Y en esta soledad Yo se bien Que tu Me quisiste Al saber que te vas Y que jamás Vendrás conmigo Yo le pido a mi Dios Que de tu amor Me de tu olvido Y aunque sufriendo estoy Gracias te doy Que me quisiste Si tu amor se acabó En mi quedo Un alma triste Yo le pido a mi Dios